Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estoy bastante bien, me cago en el puto ratón. ¿Qué tal? Espero que se te siente bien, vamos a comentar el capítulo número 11 de Akudama, en el cual joder la cosa, joder con el capítulo, joder con todo, me cago en la mano. El capítulo 10 fue increíble, impacto, sorprende, todo, todo, ¿por qué? Básicamente, llegan mensajeros y estafadoras, llegan a donde el hermano, la ve, la hermanita la ve y todo. Que por cierto, estos son los jefes y madre mía la waifu. En fin, el hermanito no quiere ser encerrado, no quiere irse, no quiere separarse a su hermana y justo, justo llega la doc con nuestro querido matón. ¿Qué pasa? Que... La cabrona tiene todo controlado. Y dice, eh, 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 no me mates, si no te va a convertir en Akudama y te van a ir a partir. Y claro, le había metido una aguja a su compañero, a su kohai, para que como la cagase, le jalase el corazón y muriera. A Matón le había sobornado para que matase a Estafadora. Y a nuestro querido mensajero le habían drogado, le habían dejado en suelo drogado. Y claro, ahora es cuando ella dice, no tengo todas sus vidas en mi mano. Puedo elegir cuándo matarla. En fin, se pone la cosa muy tensa, muy tensa, hija de puta. Muy tensa, al final Estafadora empieza a lavar la mente a los querido matón, diciéndole que no sé qué, que no sé cuánto. Que al final el pobre se siente súper mal. Ayuda a Estafadora. Y nada, al final, aumenta la hermanita por el hermano. La doctora, la doc, ahí se queda ahí, empieza a decir, coño, hostia, porque había mandado justo también a la senpai, barra antiga kohai, del ejecutador. La había mandado por la caja. Y nada, porque había dicho, eh, mata, lo sacudaba antes primero. Pero, ch, te me relajas. Todo esto, pensajero estaba del suelo tirado drogado ahí, en la mierda. Pero, al final... Madre mía. Una cosa, vuelve mierda, de repente recién una información. De que está yendo la gente para allí. Y que se la quieren llevar, porque quiere irse a canto la gente. Y que en plan, de qué, what? Al final, eh, la distracción, toda la mierda y todo, eh, se distrae la doc, acaba perdiendo el, el cordón de esto un poquito, pero lo acaba jalando sin querer. Al final la acaba, bueno, no la acaba jalando, sino la acaba perdiendo, pero claro, todavía lo tiene, su kohai de la ejecutadora, lo tiene todavía en el corazón, la aguja, ¿sabes? O sea, que si se sacaba, moría totalmente. Y nada. Al final, se pone esa cosa densa, después, eh, se distrae lo que digo de las dos, después de no ser cagado que hace el mensajero. Y justo en esa aprovecha nuestro querido matón para avanzarse hacia ella y clavarlo en el cuchillo en toda la garganta ahí, como le había enseñado a ella. Pues al final nada, yo digo, sí, sí, y después le pega un navajazo en toda la garganta a nuestro matón. Y yo digo, no, no, y... ¡Ah, madre! ¿Por qué? Porque justo ella dijo, ¿sabes lo de nuestro querido Buscapleito, nuestro querido Peleón? Básicamente, ella no la había curado porque era incurable su esto, pero ella lo hizo para que se desangrase lentamente. Por eso Buscapleito, nuestro querido Peleón, acabó muriendo porque no la curó la herida y porque le dejó de sangrarse poco a poco. Y por eso atacó, más sobre todo atacó nuestro querido matón, atacó. Y fue un goce y mal que haya muerto porque justo está diciendo, hermano, de verdad es el mejor. Y yo en plan de, ¡no te mueras! Y bueno, la doc estaba tirada en el suelo con la garganta rajada y todo, ¿y qué pasa? Se iba a coser la garganta, pero la gente, o sea, estaba pidiendo ahí la gente que abrían las puertas y todo. Al final acaban abriendo las puertas porque, claro, la jefa de las ejecutadoras había dicho, ¡Eh, todos a Kudama! Todos los que dan una mierda, lo que sea, a Kudama, ¡pum! Y se los rajaban. Pues estaba oyendo a la gente y por eso había llegado a la estación de Shingaku, Shingeki, Shingaku, creo que era. Estaba pidiendo a Shingashi que abren las puertas, que no sé qué, no sé cuánto. Pues por eso estaban ahí. Que al final la doc se iba a coser, pero se acaban enredando de tanto sus cosillas que se había hecho del cuerpo. Pues justo abren las puertas y la gente la pisotea, la raza, la rompe totalmente, la desgarra. Y acaba muriendo la doc. ¿Quién diría a la doc que su habilidad de coser y que salvase la vida al final sería su doble espada, su doble filo de muerte? ¿Quién lo diría? De verdad me gocé su muerte. Aunque me esperaba que iba a ser la otra muerte que dije que le iba a ser la P. La P opción. Pero al final no fue. Pero bueno, me lo gocé igualmente la muerte. Me lo gocé aunque me cago en tus muertos que hasta el final te acabaste llevando incluso a la matón. Me cago en tus muertos. En fin, pues de Akudama solo queda estafadora. Y el mensajero. La pobre senpai Kohai. Estaba en plan de con su Kohai. No, no sé qué. Empezó a recordar todo lo de su senpai ejecutador y fue súper triste y todo. Y al final le dice mismas palabras y todo y se queda ahí en plan de... Joder, jodas. La pobre está ahí sufriendo. Es que me cago en la puta. Le hacen sufrir a la pobre. No, es re triste, tío. Re triste esa parte. Y al final acaba metiendo al hermanito dentro del tren. No sé cómo se llega a meter. La verdad, acá. Va la hermanita. Mensajero. Y estafadora manda detrás de él la moto y ya. Y ahí acaba el capítulo. Y el avance. Verás el avance. Verás el avance. Ahora te cuento el avance, loco. Capítulo 11. Juegos de guerra. Shin Kansen, que transportaba a gente corriente, desapareció en Kansai. Pero atrás está el impecable uso del poder. El miembro menor de la división de ejecución, que sobrevivió a su vida, se enteró de que todas las personas ratificadas como ocurrían, habían sido ejecutadas y no podían aceptar el tratamiento. Por otro lado, la gente común y los ejecutadores que se dirigían a Kanto, pero los días que una vez pasaron se extendieron frente a ellos. En el punto donde miran, hay 500 yenes. Es el comienzo de todo. Como sabéis, la historia empezó con unos 500 yenes de mierda. Que se le cayó el mensajero y que estafadora justo se iba a coger. ¿Por qué lo dicen? Ahora veréis por qué lo dicen. Cosa muy bonita ahí se pone. Y también hay un mensaje muy importante hermanito que le dice... Porque le dice el Koja que tendríamos que matar a Sakudama, que no sé qué, que no sé cuánto. Y claro, dice, pues para mí los Sakudama no son Sakudama, sino ustedes son los Sakudama. Le deja el Koja con cara de... Y luego responde a Senpai porque tiene que responder, porque si no... No responde. Se queda con cara de WTF. Madre mía, madre mía. Se viene el final. Bueno, estamos viendo aquí que están... Dios mío. Mensa. Estafadora. Vuelve a tener el pelo largo. A ver, que me gustan el pelo corto, pero con el pelo largo le hemos conocido más y se ha destacado más la ejecutadora. La ejecutadora. Coño. La estafadora. La extraña al pelo largo. Luego vemos aquí a mensajero. Me parece que están mirando frente a frente. Aquí hay la explicación del conejito de tiburón, que hace tiempo que no salían. Se ven justo al final del capítulo, de hecho. Diciendo, porque canto es... Aquí parece que está como reviviendo el pasado, pero en vez de esta vez, de que ella se queda el dinero y que mensajero no hace del dinero, esta vez sí le da el dinero al mensajero. Y él lo acepta, parece ser. Y no sé qué están diciendo los dos, pero parece que esta vez sí. La pareja, que al final todos decíamos estafadora con asesino o estafadora con mensajero. Al final se quedó mensajero porque el asesino quedó asesinado. Bueno, están yendo aquí en el tren hacia canto. Y parece que en el tren se ha infiltrado también la ejecutadora. A ver, tía, que es que tiene razón. Es que al final los Akudama vienen a ser ustedes. De cierta manera, los dos son Akudama, pero de una manera u otra ustedes son los que más matan en sí. Pero bueno. Que ya se haga rebelde, tío. Que se venga lo dando, tío. Es que no quiero que sufra. Es que ya la han matado dos compañeros. La han matado un Senpai y un Kohai. Es que, ¿qué pasa? Es que hasta el paso prefiero que la maten y todo, tío. Pobrecita. Es que se está quedando sola. Me da pena. Pobre, ha sufrido un huevo, tío. Me hacen sufrir a la ejecutadora un huevo. Siento mucha pena por ella, la verdad. Muchísima pena. En fin. Nada. Verá ese avance. El avance os va a dejar la puta cara de qué coño está pasando. La verdad, ya os lo digo. Yo me quedo en cara de... WTF? Pero bueno, ya os lo digo. Flipad un poquito. Disfrutad del avance. ¿De quién suena esa voz? Vale, aquí estamos viendo aquí que de repente ha despertado. Es decir, que se han metido en canto. O sea, están atrasando hacia canto con el tren. Y de repente, pum, no hay subyección. Y vemos aquí a... Esta es ahora con el aparato de nuestro querido hacker. Que por fin lo recuerda. El aparato. Vale, ya lo recordó cuando se veía asesino. Pero ahora va a ser que lo recuerda otra vez. Una moneda de 500 yenes. Aquí estamos viendo la moneda. Con lo que todo empezó. Todo este revuelto de Akudaba empezó. Se lo encuentra y todo se queda sorprendida. Aquí vemos a la jefa de... De los ejecutadores. Aquí vemos que están escalando... En este caso, asesino ya está arriba. Pero está escalando... Estafadora. Y vemos un ordenador. Una muñeca destrozada. Que no sé qué representará. Ni a quién representará. Estamos dando cuenta que se ha dado cuenta. Estamos viendo... Que está mirando a su alrededor mensajero. En plan diciendo, ¿dónde coño estamos? La moneda de 500 es que esta vez la encuentra... La encuentra el mensajero. Rodando. Se quedan flipando como si fuera una especie de recuerdos. Y no recuerdos. Y como que si fuera todo esto... Como si fuera Kansai una especie de recuerdo en el cual se reinicia todo otra vez. O sea que el verdadero Kansai está en la mierda. Y todo es como una especie de realidad virtual. Puede ser. Es que no lo entiendo ya. Esto es una realidad total. Que aquí la gente se puede meter... Unas teorías. Unas fantasías... De orgasmos. Pero literalmente. Capítulo número 11. Games Wars. O sea... Garra de juegos. ¿Y quién dice el avance? Y el avance lo dice nuestro querido y buen amigo Hacker. Flipas, ¿eh? Es que es flipante. Es flipante. Es que... What the fuck? Así me quedé en plan... Y me dan ganas de estamparme contra la mesa y todo. ¿Qué coño pasó en el cab... What the fuck? Es que no hay palabras, tío. No tengo palabras. Y toda la gente aquí empezó a teorizar. Pobrecito, pobrecito, de verdad. Pobrecito. Se me lo rajaron. Dios, pera, tío. Puta... Ra. Me han ganado mis muertos, tío. Pobrecito. Aunque al final... Que se joda la dog. ¿Veis? Fue desgarrada, cabrón. Y me gustó. Me gocé su muerte. Me la gocé. Pobre... De odio, pobre matón. Pero veis, aquí toda la gente está diciendo a voces de finales de jaque, 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 jaque. La gente se indica a Chris Buck. What the fuck, tío. O sea... Se prendió esta hueá. Bueno, a saber qué pasa. A saber qué coño pasa. Es que, cabrón, mis muertos, de verdad. Nada, se viene genial para el final, tío. Se viene genial para el final. Ahora vamos a entender que Jaque está vivo. O a lo mejor es el aparato este que le dio a Estafadora. Ya no sé qué coño está pasando. Pero es que ya las elecciones te vienen y te van aquí. A saber qué te pasa. En fin. Nada. Veo qué va a pasar el capítulo número 11 de hoy. Y nada más. Yo aquí lo dejo en el último capítulo, por cierto. Así que, ahora sí. Yo aquí lo dejo. Así que, vale. Hasta la próxima. Yo, yo, yo.